bienvenido a un nuevo vídeo de guías gs wars aquí von richtofen muy buenas como último vídeo del año os traigo uno que ya os prometí hace unos días que es el análisis de este tanque este constructor que puedes comprar en la tienda del evento de forne y salvar el mundo por 2.800 monedas de oro la verdad es que es un constructor que me ha sorprendido por dos motivos el primero el diseño del personaje una vez que lo evolucionas la vez que me encanta y en segundo lugar porque no esperaba tanto de la ventaja de comandante que estáis viendo escudos saltarín esa ventaja que lo que nos dice es que al bloquear con el escudo de esa habilidad especial de en plan constructor de este comandante tanque crea una onda sónica con 64 de daño en 0,5 casillas de área o bien ese efecto se potencia hasta 128 de daño básico si lo utilizas como comandante algo que evidentemente vamos a hacer como ves se trata de un constructor auténticamente especializado en combate a corta distancia con embestida de toro y pulso de plasma como habilidades activas adicionales y la verdad es que vamos a subirlo aunque sea hasta nivel 40 para llevarlo a una misión y ver cómo funciona a mí me ha sorprendido mucho me ha gustado realmente probar alguna build hacía tiempo que no montaba un constructor de combate muy basado en sobrecarga cinética como verás a continuación cuando veamos la infografía que normalmente ya sabes que acompaña a todos nuestros análisis de armas y de héroes y en todo caso he disfrutado mucho como ves hemos utilizado de nuevo regreso al pasado con piel sauria para mejorar nuestra supervivencia en el campo de batalla con ese más 33 de armadura pero en este caso hemos utilizado a las guerras saurias para tener aunque sea un pequeño incremento de ataque a medida que estamos atacando en el cuerpo a cuerpo con impacto de caballero aumentamos bastante nada menos nada menos que un 33 por ciento el impacto de nuestras herramientas muy mucho cuidado con esto por tanto solamente puedes utilizar con esta build herramientas como estás viendo desde esa mano del rey pasando por este bugatunero que ya sabéis que me gusta tantísimo de esa forma incrementamos el impacto y por tanto lo que vamos a conseguir es que en la sobrecarga cinética sabes esa habilidad pasiva de todo constructor que se precie va a saltar con más asiduidad de tal forma que con el sí destropajos además conseguimos un daño mayor un más 50 por ciento muy bien atento ahora fíjate estamos utilizando en plan constructor pero estamos utilizando como herramienta de ataque no estamos bloqueando por tanto no vas a ver que la habilidad de este constructor especial este tanque esa escudo saltarín que es el nombre de la habilidad de este comandante no hace absolutamente nada de acuerdo es ahora fíjate ahora cuando lo que hacemos es utilizar en mi caso el botón derecho del ratón desde este juego con un pc y en el momento de bloquear fijaos eso es un punto de especie de efectos de área esos son los pulsos sonicos de la habilidad del escudo saltarín y solamente puede ocurrir hasta ocho veces cada vez que utilizas la habilidad en plan constructor y la verdad es que se ha demostrado bastante bastante efectiva en algunas situaciones aquí os he traído como resumen de la partida que juegue fijaos ahora mismo como empieza a destruir todo que se te pone alrededor porque la vez que el daño del comandante con ese ese hasta 128 daño básico se nota bastante en todo caso fíjate ahora ya combinado precisamente con el pulso de plasma con el la embestida de toro puede llegar a ser como te digo un comandante muy muy efectivo si eso sí si estás tienes alguna forma de recuperando vida como por ejemplo en la build que has visto hace un momento nosotros utilizamos y charlene precisamente porque incrementamos el vampirismo tanto de cuerpo los ataques cuerpo a cuerpo como también de la propia habilidad en plan constructor con charlene y ese choque de muestros es que por tanto muy efectiva que tienes la infografía me ha gustado mucho me ha parecido muy divertido por tanto si lo que quieres montar es un comandante especializado en comandante en ataque en combate que sea constructor muy diferente precisamente de la última vez que os traje en el vídeo anterior de uno de los vídeos antes del canal pues evidentemente esta es una muy buena opción como siempre decirte que vosotros sois los que más sabéis de formes a ver el mundo y como estoy seguro que varios de vosotros ya veréis adquirido este tanque y estaréis probando algunas bastante creativas me encantaría que nos lo dijera y en los comentarios de los vídeos para que otras personas que llevan menos tiempo cuando formen saber el mundo pues aprendan un poco de todas las posibles opciones que pueda haber y además todos somos conscientes de que a veces no es fácil conseguir todas las todas los personajes todos los héroes que yo traigo a las del canal y bien en todo caso creo que es muy divertido como te digo intenta fíjate otra vez aquí ese pulso sónico que bien funciona es una auténtica maravilla espero que te ha resultado útil porque siempre estas builds al menos nos permiten a todos aprender un poquito a cómo mejorar nuestros nuestros equipos de héroes en poder salvar como te decía este es el último vídeo del año estoy preparando un especial para el primer día del año para mañana día 1 de enero así que espérate una felicitación bastante original porque sobre todo lo que voy a hacer es voy a tratar de hacer una especie de resumen de todo lo que nos trajo forne salve el mundo durante el año 2019 así que no mucho más en este vídeo de hoy eso sí antes de despedirme desearte evidentemente que pases un felicísimo último día del año 2019 espero que lo pases genial con tu familia con tus amigos si vais de fiesta tener muchísimo cuidado no tengáis no cometáis imprudencia sobre todo disfrutar sanamente y muchísimo cuidado evidentemente con la comida y con la bebida así que desde aquí un abrazo a todos muy fuertes desearos una muy buena entrada del año 2020 mañana ese vídeo especial que espero que os guste a todos mientras tanto como siempre agradecerte toda la interacción que tenéis conmigo en los comentarios de los vídeos con iron y conmigo también lógicamente en los canales de twitter en instagram y si es apenas que pasas por el canal pues ya lo sabes suscríbete para ser cuando traemos nuevos vídeos como éste por supuesto también un agradecimiento muy especial a todos aquellos que utilicéis nuestro código de creador de contenido de bigames one richtofen 03 que estás viendo en pantalla nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo del canal hasta el año que viene y Gracias por ver el video.